Martinho, que es el profesional en el área física, que hemos hablado con el club, Martinho debe venir, Martinho tiene por supuesto todos los atestados para estar en un club como América de Cali, va a hablar en portugués, su portuñol está siendo entrenado, va a hablar en portugués despacio y cualquier cosa Juliano lo traduce. Por otro lado, sé que esta convocatoria acá hoy hay un tema muy específico, por eso hay toda esta convocatoria. Quiero hablar acá que es el único momento donde yo me voy a referir a ese tema. Es decir, yo sé que hay otros medios que no vienen, pero recogen información de acá, obviamente como siempre lo hacemos, ahora dándole también la bienvenida a Paula que estará con nosotros acá, lo coordinamos siempre por favor a través de Paula, aunque la gran mayoría ya tiene mi WhatsApp. Pero sobre ese tema específico, este es el momento donde voy a hablar. Así que después de eso, porque tengo muchas cosas en mi cabeza para hablar y para hacer durante este tiempo de pretemporada que nos falta. ¿Ok? Habiendo hecho esto, entonces ahora sí Pablo. Ahora sí, listo. Entonces por favor, Estefanía Gómez de WinSports. Y démosle aquí también, perdón, sé que la atención está hacia ese tema, pero acá hay un profesional nuevo, como hago yo siempre, aguántese un poquito, si las ganas, y preguntan acá lo que quieran preguntar acá a Martín primero, por favor, porque no lo voy a tener aquí una hora escuchando, solo yo hablar acá. Bueno, buenos días. Buenos días. El primer tema es que todo surgió, por decir, que el curso del jugador a Paula llega, que parece, que parece que llegaría a la América de Janeiro. Yo le quiero preguntar al profesor y para eso, si la junta directiva le ha manifestado usted la posibilidad de que el jugador llegue, si usted cree que a Paula llega tiene cabida en el equipo que usted se ha conformado para este año. Estefanía, yo pedí que primero preguntáramos acá. Yo hablo el tema de Paula llega una vez que sean evacuadas las preguntas a él, por favor. Si no, yo te voy a contestar, abro el canal para que todos los demás colegas pregunten sobre lo mismo, y perdemos acá. ¿Si? Entonces, repito, vamos con el tema Martín, vamos con el tema Julián, y después el postre se va a empezar al final, ¿no? Gracias. 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 Profe, bienvenido a Cali. Quiero preguntar, ¿con qué proyecto, con qué inicio de los transversos en el año pasado se hizo un buen trabajo en la parte física, en América redujo el tema de lesionados, el tema crítico que se guía en el equipo? ¿Cómo será su trabajo en torno a las comparaciones físicas? ¿Cómo es el trabajo que tiene con América para este año? ¿Tú entendeu lo que ella dijo? Es un proyecto que queremos hacer. Es un proyecto que queremos hacer. Es un proyecto que queremos hacer. Es una continuidad de trabajo. Es un proyecto que queremos hacer. Gracias, gracias. Prefiero hablar en portugués para porque, en portugués porque, en portugués, quiero estar aquí en. Estoy contento de estar acá, en primer lugar. Es un gran clube, una gran torcida. Gracias a Guimarães por el invitado y estamos aquí para dar continuidad a un trabajo que había sido hecho con el profesor Felipe, somos amigos en particular, tenemos una misma escuela en Brasil, una escuela muy fuerte, priorizamos mucho los trabajos de fuerza, estoy aquí para esto, para dar una continuidad, para trabajar mucho, es lo que estamos haciendo, primera semana yo hice algunos testes para verificarnos cómo están los atletas, testes específicos de fuerza, esto vamos a hacer durante lo que estamos haciendo y vamos a hacer durante toda esta temporada, se piensa de que como estamos trabajando, vamos a hacer un gran trabajo, ¿entendieron? Lo más importante es dar realmente la continuidad, el trabajo que viene siendo hecho en el equipo, es bueno funcionar, obviamente que tenemos algunas cosas que trabajamos de forma diferente, porque el gran objetivo es lo mismo, aumentar la performance de todos para que en el primer juego ya podamos estar en el mejor lugar posible. En el equipo hay jugadores que tienen una edad ya un poco más avanzada, en el caso habría rato, buscar lugar miquintero y después vamos a comprar tres, ¿se va a hacer un trabajo específico con ellos o trabajan a parte del resto de ellos? Obviamente que tenemos que tener un trabajo especial, pero solamente luego después las cargas más elevadas, porque hasta el momento estamos trabajando normal, necesitamos que en el juego fácil, las mismas distancias, las mismas intensidades que en un jugador mejor, entonces tenemos que trabajar bueno, obviamente que los cuidados após una carga elevada, tienes que ser diferente, pero que ahora estamos todos trabajando con la intensidad, cada jugador tiene una intensidad diferente de otro, si, PAS, tiene su intensidad, estamos trabajando todos los días con cargas diferentes, ¿cierto? entonces, si, PAS, va a hacer la carga que tienes que hacer para hacer su mejor juego y darme la misma juego, ¿cierto? entonces cada atleta va a tener su cuidado especial como estamos haciendo con todos los jugadores pero que no podemos trabajar con una carga muy baja, porque el juego no es una carga muy baja, tienes que trabajar tenemos que tener una carga muy baja, entonces ese cuidado no necesitamos tener en este primer momento porque todos están trabajando muy fuerte, ¿cierto? o que Martín está intentando hablar en este aspecto es que el entrenamiento es exactamente igual para todos los jugadores pero cada jugador tiene su carga individual, entonces, por ejemplo, los otros tres hacemos lo mismo trabajo pero Martín tiene un objetivo a alcanzar, Guimarães tiene un objetivo a alcanzar, Juliano tiene un objetivo a alcanzar entonces el entrenamiento es lo mismo, pero las cargas específicas de cada jugador un jugador tiene alcanza nueve, otro en ocho, otro siete, otro once entonces, por eso, cada jugador con sus cargas específicas, respetando sus idades y sus capacidades entonces, por eso, ¿qué es lo mismo? José Alberto Ortiz, de Caracol Radio ay, qué pena, por favor, mirando a las cámaras, ¿sí? Profesor, el objetivo suyo, por supuesto, es la preparación física pero las metodologías han cambiado ustedes en Brasil han sido adelantados en eso por la misma idiosincrasia del jugador el gusto de la pelota, el gusto de la pelota, el gusto de la pelota, jugar, jugar, jugar en eso veremos algunos cambios de preparación que son más acostumbrados en Colombia que son los circuitos, el trote, el poder, etc. y van a hacer más énfasis en la pelota, en el manejo de la pelota, el periódico, más arqueízes de una pelota la pelota, el prato, el trato se les llega a poner a poner el lugar y darle la pelota en Colombia entonces, ¿ve que te va a dar continuidad con tu, para tu trabajar en esa pelota si, no es diferente como lo hablé un poco atrás seguimos el mismo proyecto que tuvimos con Felipe Estamos trabajando, como Juliano habló, tenemos que cumplir las metas diarias, semanales, cada jugador tiene que hacer una distancia, una intensidad, estamos haciendo un poco de un bolo, un poco de forma más analítica, como hablamos en portugués, pero lo más importante es que sí, estamos siguiendo una línea, los esfuerzos, principalmente los iscos, me gusta mucho trabajar, reforzando los iscos, posteriormente las piernas, trabajo mucho con esto, estudié mucho esto, soy especialista en este tema, y trabajamos también de forma analítica y también con balón, pero lo más importante es que conseguimos alcanzar nuestras metas, tanto de distancia, de sprints.